hoy es sábado 11 de diciembre tempranita son las 9.50 me levanté temprano a las 6 de la mañana no sé por qué bueno me quedé dormida con más no sé por qué para la tienda para desayunar bueno el día bonito ahí está el señor pasando el trimmer tempranito en el parking de la iglesia de santa ana y miren hay otro señor ahí pasando 3 está todo mundo pasando primero este es el colmado armadito santa ana siempre tienen sus frituritas y cositas así y aquí atrás está ahí no sé si se va a ver bien la iglesia ahí está la iglesia de santa ana el salón parroquial donde hacen las actividades y cosas así y por aquí al ladito el kiosco a la saliturita con marito y aquí estoy y para quien le doy cara hoy sábado 10 no se ve la cara porque estoy bien mentira ya ustedes saben y y como me levanté temprano hice las cosas de la casa vendí ropa y limpia el patio arriba de mami que con los gatitos que con los gatitos ustedes saben cogen olor y todo eso así que le eche olor a extraer un poquito le limpie las escaleras mías también y luego hice un poquito de de pesitas que hago yo y ahora que me empecé una empanadillita una para no perder la costumbre a verse pero uno quiere relajar pero también tengo que comer las cositas que me gustan verdad que sí ustedes me entienden bajarle un poquito es la creo yo no he logrado mucho para mí que tampoco uno va a dejar de comer cositas que a uno le gustan así que nada pero sí se hace el intento un poquito estamos en el mall y se nota que estamos en christmas porque esto está full aquí por los pasillos tienen esta corona para que uno se saque una poquito ahí está al frente del always 99 está bonita el mall está full 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 lleno 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 esto de la navidad este año está bueno hoy es ayer y hoy es el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, en el Irán Biso y a la vez en pantalla en el Choliceo y eso ha estado full, dicen que ayer se desmayaron como 6 eso empezaba a las 7 de la noche empezó casi a las 12 de la noche y la gente haciendo fila desde las 7 de la mañana, wow, mira que gustarte de verdad, bueno que disfruten y gocen por allá la muchachería eso es lo que está pasando aquí en Puerto Rico, y nada, ahora vamos a comer algo yo les enseñe que me levanté temprano, hice el sitio que se yo que y como a las 10 y media me quedé dormida vamos a estar las 12 ya estoy se explota y ahora pues voy para casita a comer son las 6 de la tarde y vinimos a ver el encendido aquí de Mayagüez, mira que bonito entonces conseguimos parking bonito ahí vamos de camino mira este se llama vino un bar restaurant por aquí cerca el café de tita clásico antes yo comía mucho ahí panadillas y cosas así cocina buena también poquito lejos porque no había parking cerca hay un gato Mishu Mishurino ahí está mira ahí está la jibarita tengo un linda la jibarita mucha lejos la jibarita la jibarita la jibarita se llama lo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nunca lo he visto, debe ser bonito. Estoy en el Teatro Yahweh de Mayagüez. Gracias por ver el video. Gracias. Quiero enseñarles cerca del Whirlpings, que tienen una casa bien bonita decorada. Esa está bonita también, pero esa no es. Es esta de acá al frente que todos los años la decoran bien brutal. A mí me encanta. Espera, espera, qué bonita. No se apreció mucho, pero está bonita. Y como vieron, la plaza está todo lo más bonita. Tienen más chinas. Pero las cosas están un poquito cariñositas de precio de las comidas. Así que si van para allá, lleven dinerito extra porque... Pues como las fiestas patronales últimamente que siempre valen las cosas bastante caras. El agua dos pesos. Cosas así, ya usted sabe. Ya todo ha subido. Menos los sueltos. Y por aquí, por la residencia del Cuesta de las Piedras, lo tienen bien bonito también. Qué bonito decorado. Qué chulo. Coran bien bello. Y vi una venta que estábamos poniendo videos de un lugar en Aguada que tienen una calle toda bien bella. Mira, y estos decoran bien brutal y no prendieron. No han prendido. Ya estoy en casita. Voy a abrir el día 11 que está por aquí al lado de la cara de Santa. Esta sí es una botita. ¿Verdad? Se me cayó. El piso está limpio. Lo que no es una tan gorda. Quiero enseñarles lo que conseguí allí, en la plaza, para mi colección. Un perfumito y un lip balm del Baby. Lo conseguí uno de los quichitos en la plaza. Está bonito todo allí, miren. No sé si les había enseñado que me puse el suetercito de... Que compré en Sam. Este es para una cuesta navideña. Pues nada. Este vlog salió cortito. En el aire de la plaza le puse música encima porque tenían allí música bien duro de Navidad y qué sé yo. Y bullicio de la gente. Pero está bien bonito. Si quieren pasar por la plaza de Mayagüez. Lo que les digo. Si van a comer y comprar cositas allí. Lleve platita, lleve dinerito porque están caritas las cosas. Estoy como quejándome mucho con lo de la diñeruela. Pero bueno. Pero es para una advertencia para que sepa. Está todo bello, bien bonito y precioso. Pero lleve platita extra si va a comer por allí. Si no pues vaya a ser comido y bebido de casa. Y así no tiene que estar gastando en nada. Si les gustó este video me regalan dedito arriba. Se suscriben, comparten, comentan. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.